Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, estamos en Aten Capital les canta a las 40 de XL. Un nuevo programa. Un saludo a la audiencia. Estamos con Laura Eggers. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo estás, Angélica? Muy bien. Te presento. Porque no sé si todos te conocen, por lo menos los compañeros que no son de Capital, porque el programa sale en Radio Universidad Calf y también sale en Radio Fuego Cutral Co. Laura Eggers es la compañera secretaria de Finanzas. Gran tarea que tenés. Una tarea minuciosa de la seccional Capital, ¿no es cierto? Así es. Llevo la tarea, digamos, esta que no es tan fácil, digamos, de la Secretaría de Finanzas, que es justamente dar a conocer el estado económico de los fondos, de la seccional. De los fondos que son de los afiliados. Laura, y antes que vayamos a tu tarea, yo te quería presentar un poco, ya sé que eso te da timidez, pero para que te conozcan, porque yo, de hecho, te digo Laurita, te decimos Laurita acá en el sindicato, hace muchos años que te conocemos. Te quería preguntar si vos sos maestra. Así es, yo soy maestra, me egresé en el 2006. Sos re jovencita. Exacto. Capaz que sos la más jovencita de la comisión directiva. Espero, pero no creo. En el 2006, en el Instituto de Formación Docente Nº 12. En el 2007, justamente en el año del fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, yo estaba en Junín de los Andes. Ah, mirá. La ciudad de donde era, Carlos. Exactamente. La experiencia que vi fue bastante diferente a la que vivieron los compañeros y compañeras de acá de Capital, porque justamente allá estaba la familia. Se hicieron marchas, pero con un tinte más, digamos, de la familia, más emotivo y sentido. Así que ahí estuve participando también. Luego, en julio aproximadamente, me volví para Capital. Cuesta mucho cuando uno se egresa y quiere instalarse en el interior. No es fácil. No hay casas institucionales ya. Los alquileres no son muy baratos, digamos. Había antes casas institucionales para las compañeras que iban al interior y para facilitar el trabajo. Y el CPE las fue abandonando, las fuimos perdiendo. Así es. Por eso, bueno, luego me volví para acá. Trabajé en la escuela 256. Bueno, en otras escuelas, 245, 74. Y finalmente titularicé en la escuela 298. Y también, digamos, ahí como maestra de grado. Y estoy trabajando también hace alrededor de 15 años, porque fue el siguiente año de que yo me egresé, como profesora de geografía en el nivel medio. Porque vos tenés media licencia. Exactamente. No tenés una licencia completa. Digo, con todo ese trabajo que tenés, tenés media licencia. Y esta es tu segundo mandado. ¿Es la segunda vez que estás en una comisión directiva, Laura? Así es. Este es el segundo mandato. En este caso, con el Frente Multicolor y Bermellón. En el anterior, 2017-18, con la Multicolor, yo ahí ejercía, digamos, la tarea de la Secretaría de Formación. Ardua tarea que llevamos adelante, en conjunto con todos los compañeros y compañeras de la comisión directiva, en el marco de la reforma del nivel medio. Trabajamos con la Universidad del Comago y demás en todas jornadas, digamos, de unificar y demás para darle batalla a la reforma. A esa reforma que todavía no la pueden aplicar, aunque la anuncian y la anuncian. Laura, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu objetivo fundamental? Nosotros todos los meses publicamos en las páginas de Aten Capital tu trabajo, que es la rendición pública de finanzas. ¿De qué se trata? ¿Y por qué nosotros decimos que es una cuestión de principios? Así es, tal cual. Además que es una tarea ardua, nosotros como dirección, digamos, del sindicato, en este caso de Aten Capital, es un punto fundamental, justamente como dijiste de principio. Dar a conocer a cada compañero y compañera en qué se utilizan los fondos y sus aportes. Entonces, defendemos la transparencia del uso de los fondos para que cada compañero y compañera sepa dónde va dirigido ese 1% que aporta cada mes. ¿Y en esa rendición pública que vos haces, está lo que ingresa? ¿Cómo es la...? Para el que no haya visto la imagen, puede entrar a la página de Aten, lo hacemos todos los meses, pero ¿cómo es la explicación? Así es, digamos, es lo que queda, digamos, del mes anterior, lo que ingresa, que lo que ingresa es la cuota sindical que nos transfiere la Comisión Directiva Provincial y también tenemos una cuenta ahí particular que es única, digamos, en las seccionales de acá de la provincia, que es el fondo de huelga, que también ahí en el fondo de huelga va de la cuota sindical un 5% a esa cuenta que es totalmente independiente de la cuenta general. Eso es una conquista histórica de esta seccional, ¿no? Exactamente. Independiente significa que se votan representantes en la Asamblea, que son los que tienen... Ese fondo de huelga, digamos, la tarea de llevar adelante la organización y demás, lo hace una comisión de compañeros y compañeras que se eligen en la Asamblea en el marco, obviamente, de la huelga. Se vota en la Asamblea un monto que es destinado a cada escuela para que lo pueda trabajar justamente para fortalecer la lucha, ¿sí? Para que no haya, digamos, cuestiones que sean, digamos, de índole... Sí, de persecución, como puede ser uno que te cuenten. Exactamente, o de dinero, exactamente, de los descuentos que siempre meten el miedo justamente los gobiernos hacia los descuentos y demás para que no se quiebre la huelga. Y esto que decimos nosotros que la rendición pública de finanzas es una cuestión de principios, nosotros decimos que nos controlen, porque queremos que la base nos controle, que vea, porque no tenemos nada que esconder, porque los fondos no son nuestros, ni de la conducción, ni de la otra. Y además porque si no, cuando llega esa Asamblea en Mori Balances, llegan esos libros a las escuelas que no siempre llegan, porque en las últimas no han llegado, que no es lo mismo que todos los meses poder tener una publicación que te diga, en esto gastaron, acá está mi plata, eso no lo hacen todas las seccionales, la provincial no lo hace, no sabemos en qué se está gastando la plata. No, claro. Yo me acordaba que el secretario de finanzas de la provincial es candidato de Rolos Figueroa. Exactamente, va justamente apoyado por el macrismo a nivel nacional y es el... Secretario de finanzas de la provincial. De finanzas de la provincial. Y esto no lo hace la provincial entonces, lo de la rendición pública. Claro, digamos, este principio donde nosotros llevamos adelante en esta conducción y en la anterior, en el 2017-18 y otras comisiones directivas de la oposición, digamos, al TEP y demás... Nosotros exigimos que lo hagan todas las conducciones porque no es algo, no debería ser algo, digamos, de esta conducción, sino algo de la vida sindical, la rendición pública. Laura, en ese marco cuando vos decís lo que nos depositan, hay un descuento ahí, quiero que cuentes un poquito, brevemente, cuál es la historia del reclamo de la casa de Perito Moreno. Exactamente, hay un descuento que está en rojo en las publicaciones, digamos, de... ¿Cuántos dólares son? Son 1.409 dólares que obviamente con toda esta, digamos, esta dolarización que hay en la economía, esto va aumentando, empezó en 200.000 aproximadamente y ahora llega cerca de 500.000. Que con eso nos podríamos alquilar un mega salón. No, además, digamos, sale justamente los aportes de los compañeros y compañeras de la seccional, como fue también el local de la Perito Moreno, que fue también parte, digamos, de un ahorro que se hizo. Porque nosotros, te cuento que le hicimos una entrevista para los compañeros y compañeras que están escuchando en la radio, estamos en el programa Aten Capital, hicimos unas entrevistas por los 41 años de Aten y nos contaban las jubiladas que habían ahorrado esa plata para comprar ese local con la plata de los afiliados. Claro, fue una definición de la Comisión Directiva de Capital de ese entonces que luego fue llevado a la Asamblea. La propia Asamblea fue la que votó la aceptación de la compra de ese local. Que salieran los fondos justamente de sus aportes y no de los fondos comunes. Y cuando nosotros asumimos, ¿pero qué pasó cuando nosotros asumimos? Claro, bueno, por eso digo, está ese local que le pertenece a los compañeros y compañeras de Capital y además este local que hoy en día nos están descontando en dólares que también salen de los aportes de Capital, es decir que nos robaron el anterior local y ahora nos dejan la deuda de este. Y una perlita ahí digo, porque ese acuerdo que ese descuento se haga con los fondos de Capital lo hicieron un mes después que perdieron. Exactamente. Porque uno puede decir, qué malos negociantes que son, hacen un acuerdo en dólares, para qué queremos dos casas en Capital, no sé, son cosas para debatir. Pero que lo pague la Capital es algo que firmaron un mes después que perdieron. Totalmente. Fue una definición, digamos, de la política de la Comisión Directiva Provincial TED para ahogar financieramente a las seccionales opositoras, tanto lo del local, lo del robo del local de Perito Moreno, como el descuento que le hacen acá, como las licencias gremiales que nos sacaron. Que todavía no las devuelven. Que todavía, claro, al día de hoy no las devuelven. ¿Y qué licencias son las que faltan? Son las licencias de las compañeras. Fíjate, el trabajo, digamos, de las secretarías, que es más que importante, que es de la Secretaría de Primaria, de la Secretaría de Formación y de la Secretaría de Infraestructura. O sea, esas tres no tienen licencias. Exactamente, esos tres compañeros no tienen licencias. O sea, que son compañeras que están dando clases y tienen que cumplir esa tarea. Nosotros siempre lo hicimos porque somos militantes, pero es titánico en Capital. Laura, entonces, digo, este trabajo que vos tenés, este objetivo de hacer públicas las finanzas, lo venís cumpliendo, porque yo doy fe de eso, porque todos los meses lo publico. Llamamos a que todos puedan mirar, ver, y que se afilen al sindicato a conciencia de que acá ahí estamos hablando de finanzas transparentes. Exactamente, porque además todos, digamos, los fondos de esta seccional, y debería ser así, de toda la provincia, debe estar destinado para la organización y para la lucha. Bueno, felicitaciones por tu trabajo, lo conocemos porque sos recontra minuciosa y seria. Lo de la plata es algo de principios. Cuando nos hablan de moral, nosotros decimos que es una moral revolucionaria, porque es una cuestión de principios en qué se usa el dinero. Nosotros no nos pagamos la comida, no usamos para gastos personales. Yo siempre explico, son las escuelas, porque hay como un imaginario de lo que se hace con la plata los dirigentes. Y bueno, y esto se demuestra con el trabajo que haces todos los meses. Así que vamos para adelante con eso y a difundirlo cada vez más. Así es, y llamamos nuevamente a que cada compañero y compañera fortalezca, digamos, este sindicato a partir de su afilación. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, seguimos en Aten Capital Les Canta a las 40, a XL este programa, les cuento, hemos invitado a Gabriel y a Angélica, estamos saliendo por Radio Calfa Universidad y también salimos en Radio Fuego Cutralco. Y hemos dejado este bloque exclusivamente porque queremos hacer algunas aclaraciones sobre unas falsas denuncias que están circulando en los medios de comunicación y en las redes, porque entendemos que lo que está de fondo, lo que se quiere ocultar, estas acusaciones las está haciendo la Comisión Directiva Provincial, es algo que nosotros venimos levantando en relación a la causa Fuentealba, que es que esto no terminó, hemos saludado la condena a la cúpula policial, pero que no le vamos a perdonar, digamos, a Sovich, que haya sido el que dio la orden de matar a nuestro compañero Carlos Fuentealba. En este marco de esta lucha política que nosotros estamos dando, es que se han montado estas acusaciones. Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, gracias a vos, a Laura, a Angélica. Me parece que es difícil estar, después de haber estado el 4 de abril del 2007, el día que fusilan a Carlos en la ruta, nos tocó a muchos que estábamos ahí, como podría haber sido cualquiera, sacar al compañero del auto, ser testigos de la causa Fuentealba 1, cuando metimos preso a Poblete, entre todos y todas los compañeros y las compañeras, escuchar ahora las calumnias y las injurias que se hacen, inclusive que en otros momentos había discusiones en Atene y las hay, pero esta cuestión pública persecutoria y con nombre y apellido, y señalando con distintas artimañas y palabras ofensivas a cientos de compañeros y compañeras, pues yo no siento que sea solo contra mí. Acá hay una estrategia que se ha brindado. Aunque quiero aclarar, porque yo ese día estaba ahí, al lado tuyo, y vos ni siquiera abriste la boca, además, más allá de que sabemos que no es personal, pero justo me tocó que estaba al lado tuyo, y nosotros sí estábamos cantando, decíamos, esto no terminó, ahora vamos por Sovich, el asesino que lo ordenó. Pero vos no hiciste nada. Ahí estaban también compañeros del TEP, yo voy a ser responsable a la Comisión Directiva Provincial y a muchos militantes del espacio TEP, de los que han quedado, porque esto ya empezó, esta sangría de los militantes del TEP, y sectores que integraron la Comisión Directiva Provincial, que se han terminado yendo, porque toda esta política persecutoria y de alianza con el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional, hace que propios militantes que integraron el TEP al inicio se fueran de la conducción, hemos visto públicamente las renuncias y hemos escuchado las causas y los motivos. Por lo tanto, digo, hay una persecución establecida, definida, decidida, cuando habla Varadel en el palco, trae una afirmación de Varadel y cantamos, se tera, escucha, queremos plan de lucha, eso molesta, ofende a los que estaban en el palco, por lo menos los responsables del acto de ese día, y nosotros planteamos claramente que no tenemos ningún problema en debatir con ningún sector la política sindical. Sí estamos en veredas enfrentadas, enfrentados en lo político sindical. No acordamos con el partido ni el Gobierno, ni el Gobierno Nacional, ni el Gobierno Provincial, militamos en este lugar, y ese día 4 de abril, yo quiero recordar también que desde hace 16 años voy a la marcha en Arroyito a la mañana y después participo de la movilización en el centro de la ciudad que es convocada por ATEM Provincial. Esta particularidad de este acto tenía que estábamos como a 9 o 10 metros del palco. ¿Eso por qué? Porque hay un palco enorme con unas vallas. Un palco enorme sobre elevado sobre nosotros, por lo tanto en una cosa de imposición de autoridad también desde arriba, en una distancia muy extensa, con vallas, sí, vallas, las mismas que nos pone la policía, después de las vallas los secretarios generales y las comisiones directivas, y después los compañeros y compañeras de base. Es imposible pensar que se establece de alguna manera un diálogo entre los que están en el palco y los que estamos ahí cantando y gritando, se tera, escucha, queremos plan de lucha. Entonces, la calumnia, la infamia, la persecución a los militantes opositores ideológicamente a la conducción provincial, tiene un eje conductor que es su alianza con el gobierno provincial y el gobierno nacional. O sea que no hay ninguna prueba, si quisieran presentar alguna prueba en esta calumnia no tienen nada. Yo creo que no tienen ninguna prueba, no creo que no tengan, digo, no tienen, por eso no presentan nada, dicen, y sobre los dichos de una, dos o tres personas, se arma toda esta situación que no es más que persecución hacia los que pensamos distinto. Y lo digo porque también nos ha pasado en otros momentos que ante situaciones, en las marchas, hemos tenido problemas con el sonido en otras conducciones, hemos tenido problemas con la participación en las asambleas de Memorio Balance, hemos tenido siempre con esta postura ideológica de no permitir la disidencia dentro de Aten, según la visión de ellas, de ellos, los compañeros del TEP en la Comisión de Directiva Provincial. Ese día estábamos absolutamente prolijos cantando, porque estábamos prolijos. No nos habían dejado ni ingresar el sonido para poder cantar consignas distintas a la que semejante aparato oficial nos impusieron desde arriba. Podemos decir que esto, bueno, que te toca personalmente, porque te nombran con nombre y apellido en un diario La Mañana de Neuquén, que no es casual, es una cortina de humo para esconder lo que está detrás que ellos dicen que yo hubo justicia. Recordaba que la consigna con la que convocaban era por la dignidad y la memoria. Sí, nosotros somos muy críticos también. Cada postura política tiene toda la razón de expresarse y definirse. La nuestra también. Entonces, cuando lo quieren convertir a Carlos en mariposa, tenemos un problema, porque Carlos era claramente un militante socialista que no se afeitó la barra ese día, que fue el 4 de abril del 2007. Él se miró al espejo y dijo, esta imagen quiero de mí. Se dejó la barra, estaba en campera, después lo afeitaron, lo pusieron con guarapolo, sonriente, un maestro modelo. Bueno, toda esta discusión ideológica la tenemos hace tiempo en ATEN. Pero nunca hemos escuchado que se nos diga por los medios, inclusive, bueno, en este caso porque me nombran, las barbaridades que han dicho y las calumnias que han dicho. No podrían presentar una sola prueba. Sí podemos presentar, por ejemplo, los gritos, suponemos que gritaba improperios y las señales de Faciu, del secretario gremial de la provincial, públicamente. Que salió en Canal 7, además. Que salió en Canal 7. Claro, hay sectores que de eso no dicen nada. Entonces es más fácil decir a las compañeras que robaron, a mí que insulté, ponerle motes y adherir a una postura que con la sola denuncia ya parece que somos responsables. Bueno, somos responsables, no somos culpables, no tenemos ninguna posibilidad de que presenten pruebas de nada y seguimos diciendo Jorge Sovich a la cárcel, porque esto no terminó, Carlos Fuentealba presente. Bien, gracias Gabriel. Esto me hace acordar un poco a Angélica, lo estamos discutiendo ahora por Carlos Fuentealba, pero también lo discutimos por Mónica Jara y Aguada San Roque, que no nombraban a Astorioni y a Gutiérrez. Tuvimos esta misma discusión política. Angélica, también sos acusada. Te hago una pregunta, porque en todo esto meten una acusación de violencia de género y a mí como mujer me da mucha bronca, porque esto devalúa la gran lucha que hemos dado a las mujeres. Contra las situaciones de violencia, contra la opresión y usan nuestra lucha para perseguir a la oposición. Sí, en realidad están, digamos, menospreciando la pelea que llevamos adelante las mujeres hace muchos años, peleando por nuestros derechos, denunciando de verdad a los violentos, metiéndola en medio de esta... Este es un debate profundamente político. Y le buscan, digamos, quieren caratularlo de alguna manera para desprestigiar la lucha política que estamos dando. Esa es la realidad. La realidad es que a principio de año, cuando discutíamos si íbamos a un conflicto o no, la Comisión Directiva Provincial se cansó hasta el hastío de decir en las asambleas que el problema era que algunas compañeras de esta directiva éramos candidatas. Cuando se frustró la posibilidad del plan de lucha, nos enteramos que además de nosotras, muchos de la directiva provincial eran candidatos. Acá el gran problema político que tiene la conducción es que está llevando adelante y aplicando a como dé lugar la reforma del estatuto que hicieron hace varios años ya. Esa reforma del estatuto, que ni siquiera está presentada legalmente en el Ministerio de Trabajo, esta es otra cosa que hay que decir, la hicieron a como dé lugar en el último lugar de la provincia para que vayan pocos compañeros y compañeras y entre ellos preparar ese, digamos, armazón, esa estructura de nuevo estatuto para castigar al que no piensa igual. Entonces, en ese marco han ido actuando después en todo. Hicieron el estatuto, lo van a aplicar. ¿Cómo lo aplican cuando volvimos a ganar la comisión directiva de Aten Capital? Nos sacan de la mesa de negociación, porque no quieren allí la palabra de la oposición. ¿Cómo lo aplican? Inventando y calumniando a los compañeros y a las compañeras que opinamos distinto. Angélica, pero te hago una pregunta. Me imagino una compañera de base escuchando el programa y viendo esta conducción que persigue. ¿No es una muestra de debilidad también esto, decía Gabriel, lo de las vallas, lo del sonido, lo de intentar perseguir? ¿No es una muestra de que cada vez están más cerrados en un grupo más chiquito? Si vos ves las imágenes de ese día, se veía, pero no llenaban alguna columna. Sí, sí, por eso digo que es un problema político el que tienen y que lo quieren esconder con esto. El mayor de los problemas políticos es que terminamos de hacer una acción en reclamo del salario que el secretario general de este sindicato ha dicho por la radio que no existía, porque no quiere que la oposición y que las directivas de las seccionales tengan vuelo propio. Hay autonomía de las seccionales. Las seccionales no somos una conducción que vamos a tener obediencia debida con la provincial. Somos una conducción que queremos, que vamos a conducir el sindicato y defendemos los derechos de las compañeras y los compañeros. Entonces, si no se paga el salario, vamos a ir a reclamar. ¿Qué esconden detrás de todo esto, de las calumnias, de las injurias, de todo lo que no pueden demostrar? Porque si yo, como conducción o nosotros, podemos demostrar que aquella persona hizo tal o cual cosa, vamos si es necesario al ámbito de la justicia. Que lleven las pruebas que tengan al ámbito de la justicia. No tienen ninguna. Lo que tienen es, digamos, la necesidad de imponer este debate ante los compañeros y compañeras para esconder lo otro que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que la Comisión Directiva Provincial está hecha percha. Tiene tres variantes adentro. Un sector está con Coffman, entre ellos los Mansilla y el propio Secretario General de la Provincial. Otro sector está con Figueroa, entre ellos. Recién decíamos el Secretario de Finanzas, no el menor. El Secretario de Finanzas. Y otro sector está con Rioseco. Ese es el problema que tienen. El problema que tienen es que esta burocracia sindical, es parte de la burocracia sindical nacional que colocó a los sindicatos como furgón de cola de los partidos patronales y de los gobiernos y ahora están en medio de esta situación y no sabe cómo hacer. Guagliardo ya quisiera empezar a ser el ministro que le han prometido si gana Coffman. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, los compañeros y compañeras, lamentablemente, para beneficio nuestro, no han comido de esta campaña absurda. No, las escuelas están discutiendo que no les alcanza el sueldo porque el acuerdo que impulsó la Comisión Directiva Provincial se demostró que no alcanzaba para nada. Los bonos, etcétera. La gente no llega a fin de mes cuando vamos a las escuelas. Y los problemas de edilicio. Y tienen que hacer esto porque tratan de esconder con esto que no se están ocupando de lo que se tienen que ocupar para lo que fueron elegidos. O sea, si hay compañeros que no cobran, ¿cómo el secretario general va a ser el vocero de Giancafilo y de Gutiérrez para decir que no hay jornada de lucha? ¿Cómo va a ser el vocero de indicar a quién se le tiene que pagar el doble bono y a quién no? Porque eso también ha ocurrido. Entonces, llamamos a todos los compañeros y compañeras a estar alertas, a defender la democracia sindical en Aten, a denunciar todas estas políticas que tienen que ver con aplicar un nuevo estatuto para terminar con la oposición. Lo ha hecho la Celeste en todo el país. Expulsan al que piensa distinto. Le inventan causas, le inventan acciones. Perfecto, acá les vamos a dar batalla. No vamos a aceptar que nos injurien y que nos calumnien. Van a tener que demostrar lo que dicen. Bueno, y yo les agradezco, Gabriel y Angélica, por haber venido, digamos, al programa y poder empezar a hacer esta campaña que vamos a hacer hacia la base porque vamos a clarificar todo. No tenemos ningún problema en debatir. Estamos reivindicando la tenda del debate. Acá en la mesa hay tres tendencias, digamos, pero estamos diciendo vamos hacia ese Aten donde todo el mundo puede expresar y puede, digamos, tener las posiciones que quiera. Gabriel, ¿querías despedirte? Sí, saludar. Primero agradecerles el espacio y después completar todo lo que hemos dicho porque acá hay una reforma educativa, una reforma laboral, una reforma previsional que la Comisión Directiva Provincial y el TEP sostiene, defiende de la mano del gobierno. También contra eso es la calumnia, las injurias y el intento de desprestigiar la postura que tenemos desde los sectores de izquierda. Vamos a seguir recorriendo la escuela para... No solo eso, también hay que agregar otra cosa porque los hechos que se fueron sucediendo, ¿cómo empezó todo? Empezó el día de la marcha cuando impidieron que ingrese el sonido de Aten Capital. O sea, quien trata de que un sonido no llegue para evitar que se escuche la voz del otro tiene un problema político profundo. Amenazaron al compañero para que se vaya con el sonido. Entonces, esa es la realidad de lo que pasó. Y a partir de allí, todo lo que inventaron porque está claro que la base docente marchó con Aten Capital. Y ese es el otro problema político impresionante que tuvieron. Sí, por eso decía al principio que se ve, digamos, una conducción en Aten que tiene que contratar un mega sonido. Nosotros decíamos el sonido de la confluencia. Con unas vallas enormes. Y que aún así, digamos, no llena. Y además la cantidad de rentados que tiene, ¿no? Porque ofrece, digamos, por un doble turno un cargo en el CPE, etcétera, etcétera. No llena su columna. Tienen un problema político grave. Entonces, yo un llamado. Vamos a ir cerrando el programa. Nos vemos el miércoles que viene en ambas radios. La llamamos a los compañeros a difundir esto porque tiene que haber un debate. No queremos esto. No, pero yo no estoy entre Capital y Provincial. Acá estamos defendiendo modelos sindicales que incluyen a más de una agrupación. Por eso yo resaltaba hoy que acá hay más de una agrupación. Somos, en este caso, tres. Pero somos muchos más en la comisión directiva que defendemos el Aten histórico. Ese Aten de lucha. Y ese Aten principalmente independiente de los gobiernos nacional y provincial. Así que muchas gracias por haber venido. Nos vemos en el próximo programa en Aten Capital. Les canta las 40 XL al gobierno y también a la burocracia sindical. Así es. Esto fue Aten Capital les canta las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.